Para meto a producción de mis amigos también con mucho cariño, y por supuesto para el campo de producción de San José, la Cija de Alcriña. Es que el primer amor, el primer amor nunca se olvida. Mecita Salina de Casa del Pepado, mi hermano feliz año. Frecuencia 100, otro líder. Aunque ha pasado ya tantos años, mi amor, siempre estarás en mí, y siempre, amor, porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé, mi primer amor no recuerdo. Primer amor, primer amor, primer amor. No se olvida, no, no se olvida, Primer amor, primer amor, primer amor. No se olvida, no, no se olvida. Frecuencia 100. Aunque ha pasado ya tantos años, mi amor, siempre estarás en mí, siempre estarás en mí, siempre, amor, porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé, mi primer amor, lo recuerdo. Primer amor, primer amor, primer amor. No se olvida, no, no se olvida. Primer amor, primer amor, primer amor. No se olvida, no, no se olvida. No se olvida, no, no se olvida, no, no se olvida. Primer amor, primer amor, primer amor, primer amor. No se olvida, no, no se olvida. Oye, que si no, 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 no se olvida.